de mañana Muy buenos días, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar aquí y también compartir de mañana con ustedes Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 20 de febrero del 2019 Gracias a todos los amigos y amigas que siempre nos ven y nos dicen que de mañana es su programa Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada también al Canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la vega al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes Espallad, también al Canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste Santiago la ciudad de los 30 caballeros y en diferido para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo desde aquí a cada dominicano que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto Hoy les tendremos análisis, entrevistas, comentarios, noticias y trataremos el tema también de lo acaecido aquí ayer sobre la justicia impartida a dos personas que participaron en la muerte de una persona a palos y solamente le tiraron cinco años Vamos a ver todo ese proceso y también las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta que dice que Danilo es el único que puede ganar en el 2020 para salvar este país Vamos a también hablar sobre las bancas y apuestas y las loterías que hay en todo el territorio nacional Esto es de mañana y aquí iniciamos especialmente para ustedes De inmediato compartir el informe del tiempo que hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED que para hoy las condiciones del tiempo van a estar muy similares a la de ayer Pocas lluvias en la mayoría del territorio nacional por el sistema anticiclónico que está en todos los niveles de la tropósfera Tendremos una temperatura durante el día algo calurosa que se torna agradable en la madrugada y las primeras horas de la mañana Pueden ocurrir algunos chubascos en la parte noreste y sureste de nuestro territorio debido a los vientos que arrastran a veces algo de nubes pero las condiciones en general estarán dadas por un sistema de cielo despejado y pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy en de mañana De inmediato iniciamos ya con la parte del tema que tiene preparado producción Condena beneficia a confesos autores de muerte a palos de un hombre en San Francisco de Macorís ¿Y por qué dice que beneficia? Ustedes lo van a ver A cinco años de prisión Con cuatro de estos suspensivos Oigan eso Fueron condenados a cinco años de prisión Con cuatro de ellos suspensivos Fueron condenados dos jóvenes que habrían admitido haber ultimado a palos a otro En un hecho ocurrido en el sector Vista al Valle El día domingo 8 del mes de abril del año pasado Los condenados son Orlando Badía Hernández Freddy y Luis Miguel Payano Quienes obtendrán su libertad condicional el día 13 y 14 respectivamente del mes de abril de este año Oigan eso Ambos imputados al momento de su detención admitieron su participación en la muerte a palos De Jorge Luis López Almanzar alia Miguel Habría sostenido un atercado atrompada con el osciso Y Freddy intervino para defender a su amigo El hecho se produjo cuando la víctima llegaba a la vivienda de su novia Mari Santos Encarnación Lameya Quien era expareja sentimental de Payano Oigan se confiesan el delito Que participaron en la muerte De Jorge Luis López Almanzar a palos Y solamente le aplican 5 años de prisión Y 4 de estos 5 años son suspensivos Pueden salir Dice aquí Este mismo año El 13 y 14 Su libertad condicional Del mes de abril Vamos a escuchar las declaraciones De abogados y de la jueza Para entender mejor este caso Escuchemos a los abogados y a la jueza Y después de la muerte La forma que está poniendo La fotografía La forma sábica Como arma de ese gobierno Los dedos cercenados La mano cercenada La cabeza abierta Con una incisión abierta Con una espalda A una entada De los golpes Que les dieron Y que el día de hoy Ustedes se vayan Como un año Eso se llama suerte Eso se llama suerte ¿Y sabes por qué? Porque Y es bueno que la parte Que ella se lo sepa Porque realmente Las pruebas Lo que hicieron fue Una negociación Entre el Ministerio Público Y la parte que ella Con la defensa técnica Para Contener La condena Que se le fue Impuesta O que será impuesta A esos imputados Porque la testigo Que dice Que fue la que estuvo ahí Que vio lo que sucedió Realmente Se desapareció El Ministerio Público No pudo localizar No la pudo localizar Y es un lamento Un lamento No para nosotros Como jueces Sino para la sociedad Que el hecho De esa naturaleza Quede Prácticamente impune Porque eso Casi prácticamente Un impunidad Un año Un año Y eso es un dolor Que esa familia Que siquiera Como veinte años Le va a mermar Le va a desaparecer Mucho menos Por un año Que es lo que En esencia Va a cumplir En prisión Pero todos los días La suerte No acompaña A ser humano Todos los días La suerte No está del lado De la persona Y puede ser Que hoy tuvieron suerte Mañana comiencen La misma acción Y entonces Ahí se le pasa A la cuna La vida Y la misericordia Y la vida Con eso Le decimos Trata de un caso Que ocurrió En Vistal Valle Eso fue El 7 de abril Del año 2018 Donde José Luis Un joven Perdió la vida Producto De unos palos Que recibió En el día De hoy En el juicio De fondo En virtud De lo que Establece El código Procesal penal La parte Cerellante Y el ministerio Público Se acercaron A nosotros Para solicitar Que hiciéramos Un acuerdo En cuanto a la pena Llegamos al acuerdo Lo mismo Ha sido condenado A un año De prisión Que se le cumple A nuestro representado Luis Miguel Payano El día 13 de abril Del año 2019 O sea Prácticamente Un mes Y unos días Le queda En prisión Y cuatro años Supensivos Bajo Reglas Establecidas Por el tribunal Todo esto En virtud De que Hubo una Insuficiencia De prueba En virtud De que Los testigos De este proceso No se presentaron A declarar No llegaron Al tribunal No obstante La diligencia Que hiciera El ministerio Público Bajo Esa condición Nosotros Aceptamos La propuesta Y esa Ha sido La pena Que se le Ha otorgado A nuestro Representante De un año De prisión Bueno Este caso Va a dar Mucho De que hablar Antes De llegar A más Comentarios Vamos a Presentarle A nuestro Compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Julio Buenos días Amables Presidentes Agradecido de Dios Por la luz De este día Y que nos ayude A desenvolver En él Que nos dé Inteligencia Para tomar Mejores decisiones Y también Inteligencia Para entender Estas cosas Bueno Francis Fíjate Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco A usted El favor De cada mañana De permitir No entrar A sus hogares A través Del canal 10 De Telenor Y hacer Este Su programa De mañana Si El código Procesal penal Tiene ciertas virtudes Que pueden favorecer En constante Escenarios O en distintos escenarios Al reo En este caso Como decía el abogado Hay un acuerdo Que está contemplado En el código Procesal penal Para casos En específico Lo que tenemos que analizar Si estos casos Donde involucra Una muerte Y que ha Dañado La estabilidad De la sociedad Porque cuando se produce Un hecho De esta naturaleza Y con las agravantes Que tiene No obstante No haber presentado Las suficientes pruebas Para imputarle A estos individuos El crimen Resalta La tensión Porque La sociedad Se siente Atacada Nosotros somos Un La gente Nosotros Debo entender Que somos Un cuerpo Y dentro Del cuerpo De la sociedad Es un órgano Importantísimo Ya que El ser humano En este caso Es El centro La jueza La jueza Decía Que suerte Tienen Que suerte Tienen Que apenas Hace un año Mataron a una persona A palos Le cercenaron Los dedos Le abrieron La cabeza Y nada Todo ese hecho Dantesco Como a palos Le quitaron la vida A Jorge Luis López Almanza Y que suerte Tienen Que apenas Un año Ya pronto Van a estar Libres En libertad Condicional Dice la misma jueza En remordimiento Al sistema De justicia En la impotencia Que hay Dentro De lo que es La ejecución De la justicia Ante casos Así Por el mismo Código penal Que nosotros Tenemos Que tiene Tanta variable Como tú Decías Francis Que muchas Veces Se presta A estas cosas La testigo real La que estuvo ahí Desapareció Y el ministerio público No la No la encuentra No la encontró Para presentarla Hay que ver Como actuó El ministerio público Que Esta testigo Se desapareció Hay que ver Como Que tanto interés Pusieron Para que ese testigo Fuera Protegido Fuera Llevado En los momentos Adecuados A la sala De confesiones A la sala De testigo Y se le diera Seguimiento De protección También Pero cuanta Suerte Vamos a escuchar La justificación Del ministerio Público Porque Esmarly Rodríguez Fiscal titular Explica La justificación Del ministerio Público Escuchemos Los tipos El tipo penal De homicidio Tiene una pena De 3 a 20 años Normalmente La Procuraduría Fiscal de Duarte Pues dependiendo Del caso En particular Pide La totalidad De la pena Que en este caso Obviamente Se imponía Que le fuese Solicitada A dichos Ciudadanos La totalidad De la pena Ahora bien Dentro De los parámetros Que tiene que tomar La Procuraduría Fiscal de Duarte O digas Cualquier Fiscalía Que se encuentre Realizando Cualquier tipo De proceso Están Las condiciones Para el conocimiento De dicho proceso En ese caso En particular El Ministerio Público Hizo todas Las vías pertinentes Tratando de contactar A las personas Que son Las que Y así le hacemos De conocimiento A la ciudadanía Por eso Nuestro interés Y las actividades Que hacemos Constantemente Con los ciudadanos De que denuncien Y se presenten A los procesos Si las personas Que son quienes Se encuentran involucradas No se presentan A establecer Pueden pasar Dos situaciones O que el proceso No pueda tener Un fin satisfactorio Aunque Sea la verdad jurídica De que se ha cometido El hecho O que entonces El Ministerio Público Deba de buscar Una salida alterna A los fines De garantizar Que esa persona Pueda seguir Atada a un proceso Con respecto Al hecho Que se le ha imputado En el caso De la especie Es lo que La medida Que tomó El Ministerio Público De presentar Una salida alterna Que existen varias Dentro de lo que Es la norma Procesal penal vigente Dentro del rango De pena Que le puede ser impuesta A un ciudadano Por el tipo penal Que estaban siendo procesados Y en ese orden Así se ha decidido Y así ha sido acogido Por el tribunal Y aceptado Por los representantes Legales De esos ciudadanos Muy bien Bueno Y mientras tanto La familia Del muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la familia Del muerto ¿Cómo se va a sentir? Yo no entendí ¿Qué dice? Yo no entendí Realmente Bueno La pena de 3 a 20 años El Ministerio Público El acuerdo La alternativa Porque parece Yo tengo que entenderlo Porque desconozco La decisión En qué se basan Entiendo que es el criterio De oportunidad O la suspensión De pena Pero En la explicación Que da La fiscal titular Pareciera Como que el juicio Continúa Como una alterna Yo quiero oírlo Más Dice que fue 5 años de prisión 4 de estos Suspensivos En la En la parte Que tiene Estos tendrían La libertad Condicional El día 13 y 14 Respectivamente Del mes de abril Sí Porque tienen Un periodo En cárcel Sí Cumplida Y el resto Suspendida Con una serie De De aspectos Que le impone De servicio social Orientación Profesional Sí Pero Viendo El sistema Como tú decías Ahí que radica Grandes problemas Para la Solución De casos Y sobre todo Para conseguir Condena Para un testigo En este país Sostener Subversión Hasta el final Y conseguir Condena Se tienen que dar Muchos Y arriesgando la vida También No, no Se tienen que dar Muchos Aspectos Un caso Sería De que Él asuma Personalmente A su cuenta A su cuenta Y riesgo Oye eso A su cuenta Y riesgo No por el deber De que si tiene Información De un hecho Es a su cuenta Y riesgo Es decir Sabiendo que Corre peligro Y no es el ministerio Público Que tiene que Bueno Debe de darle Un resguardo A estos testigos Estrellas Que En los últimos Años Producto del Grado De Violencia Pero señores Aquí hay un fiscal Aquí hay un fiscal Ajunto Que fue Baleado Posterior De haber Participado Como testigo Estrella De la investigación Y condenado A 30 años Un individuo ¿Cómo podríamos pensar Que fue un simple azar No No hay manera Lo que pasó Hace un mes Dos meses atrás Lo esperaron En su casa Con la misma Característica Que lo que mataron Al comerciante En toda sociedad Desarrollada Entonces Los testigos Se protegen Bueno A ellos le cambian El nombre Y casas Le dan Protección familiar ¿Por qué? Aquí eso no existe Por el contrario Aquí hay individu En la policía Que no solamente Ayudan A que vaya Torcido El caso Hacia la fiscalía Sino que Delatan Quien fue Que dio Las primeras Declaraciones Que inculpan Al Al prevención Que deben de protegerlo Son unos bandidos Están ligados Al crimen En caso De los testigos Se pueden dar Dos cosas Un acuerdo Económico El testigo Se desaparece O Por temor Desiste Porque tampoco Fíjate una cosa Hay una etapa Que incluso Así no se puede administrar justicia Y también Pedirle a los jueces Que hagan más De lo que puedan No se le puede pedir Al propio ministerio público En ese caso No pueden pedirle más De lo que se pueda Porque aunque el juez El ministerio público Pide Conducencia Que esté arrestado El testigo Que ya se había comprometido A dar declaración Frente al juez Para sostener La acusación Pero está la vida De él Y de su familia Porque estos Individuos Que han matado Tienen la concepción De que ellos No han cometido El hecho Y como que es un abuso De parte del testigo Diría yo Que es así Que piensan Que lo esté Acusando De que lo vio A cometer un hecho Pero yo Observo No te meten eso Como quien dice No te meten eso Observo en este caso A una jueza Que quiere administrar justicia Pero que las leyes No le permiten Tendría el mismo resultado Porque si ella lo asume Con su íntima convicción En este régimen Que nos impusieron Del nuevo código Del código procesal penal Tienen los mismos resultados Eso es penoso Y ese código penal ¿Cuánto año tiene? En esa misma tesitura Le van a destruir Por estrapetir Por lo que sea Le destruyen Le van a destruir Su decisión Claro, claro Porque está Y van a tener Los mismos resultados Está dentro De la De la negociación Del ministerio público Pero claro De lo que se puede hacer En esos casos El ministerio público Tiene la responsabilidad De sostener En todo el ámbito Hasta conseguir Condena La acusación Pero Es cierto Ya hemos dicho Que aquí El caso de Breck Es un caso emblemático De los acuerdos Que se llegaron Para no perseguir A los ejecutivos Y a los responsables Se sobornó A la república entera Y ahí fue cuando Dijimos aquí En este programa Wow Pero que país Ahora Por vía De ministerio público Aceptamos Que nos Sobornaran nuevamente Si totalmente Al país entero Al país entero Por silencio Para silenciar A quienes Podían acusar A los que están Aquí adentro En los que están Manejando el propio caso Porque es bonito Y belladar Cuando uno ve A Jan Alain Atrás De Danilo Medina Y de Rondón En un reconocimiento O En una obra Que se haya Inaugurado Está Jan Alain Atrás Y no se puede Acusar A ninguna De esa gente Porque está Dentro del acuerdo Porque está Dentro del acuerdo Ahora Francis En este caso Con un código Procesal penal En esa condición Es que el mismo código Establece La oportunidad El mismo código Es el que establece La oportunidad Y es lo que usa El ministerio público Ahora Para que eso se dé También No he visto La familia ¿Cuál es el criterio? Si fue que negociaron Suspensión De esa pena Pero por una Por obtener Una sentencia Menos Es decir Yo lo que entiendo Es que ellos Decidieron Que esta Por lo menos Están condenados Ellos asumen Que son culpables Pero A la vez Le dan el criterio De oportunidad De suspensión Como una especie De 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 medio libre Que hay un sistema Que en el nuevo Sistema penitenciario Medio libre Es que En el proceso De reinserción A la sociedad Del Que ha cometido Un crimen Delito Pero apenas un año De una muerte Apenas un año De una muerte Francis Yo creo que no debe De caber ahí En ese proceso De esa cárcel Modelo De esa forma No Lo que pasa Que el medio libre Que me refiero Es que el reo Condenado a 20 A 30 años Ah ok En un proceso De preparación Va y asiste A la universidad Si Si Puede Y va y regresa A la cárcel Si El fin de semana O no se Ellos lo alternan Pero a la universidad Hay reos Que están estudiando Derecho E ingeniería Si Hay reos estudiando Y Y comparten Con la sociedad Están ahí No se le ve Que son gente De mal Proceder Y se están reinsertando Y eso es válido Si eso es válido Ahora Francis Con este código penal Nos vamos a A seguir teniendo Sin régimen de consecuencia Bueno El código penal Que tenemos Es el que lamentamos Lamentamos Se hace Obligatorio La aprobación Del código penal Que está ahí En la cámara De diputados En la cámara De senadores Durmiendo Sueño eterno Se hace Obligatorio Que hay que Aprobarlo Para que esta sociedad Pueda convivir Bien Bueno L y R Donde usted Encuentra Todo lo que Necesite Si usted es Comerciante Y usted necesita Cualquier cosa Para su negocio Vaya A L y R Ahí está Todo lo que usted Está buscando Ahí está La garantía Está también La calidad Visite cualquier Sucursal A nivel nacional En refrigeración En cocción En preparación De alimentos Todo lo que Todo lo que le falte A su negocio Muebles Asientos Todo Mesas Usted lo encuentra En L y R Usted pone Las cuotas Como usted Quiera Como le sea Cómodo Le asesoramos Le ayudamos A crecer Su negocio L y R L y R Señores Le asesora Le ayuda A crecer Su negocio Le da Lo que usted Necesite Y se lo Acomoda L y R Comercial Esto es de locura Donde todos los negocios Califican L y R Comercial Bueno No se muevan Volvemos En breve Hay más Gente mañana Bueno Gracias por permanecer Ahí con nosotros Aquí en de mañana Ya se escucha La música Ya hablaremos Y aclararemos La parte Que Del Proceso Que el artículo 40 Establece Y otros Del código Procesal penal Porque creo Que queda un poco En el aire Al concluir Cuando terminó El tiempo Bueno Ya se escucha La música Vladimir Paula La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Buenos días Hermanos del alma Buenos días hermano Hola Pulvio Aquí estoy Desesperado Esperando tu noticia Ahí voy Tranquilo Pulvio Y Francis Presente hermano Adiós las gracias Hola Francis Hola Bendiciones Igualmente Igual para ustedes Y todos los amigos Televidentes Que a esta hora Nos sintonizan A través del espacio Número uno De la televisión Nordestana De mañana Miren Como de costumbre Comenzamos con las noticias En el ámbito internacional Seguimos dándole Seguimiento A Venezuela En esta ocasión Nicolás Maduro Llama payaso A Juan Guaidó Y lo reta A elecciones Así que vamos A escuchar El presidente Venezolano Nicolás Maduro Adelante Por ahí hay un payaso Que dice ser presidente interino Bueno si usted es presidente interino Lo primero que tiene que hacer O tenía que hacer Es convocar a elecciones ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes ¿Por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado ¿Por qué? ¿Por qué no convoca elecciones Para darle Una revolcada Con votos del pueblo Convoca elecciones Señor autoproclamado Señor payaso Ahí están las declaraciones De Nicolás Maduro Miren señores Y a propósito de ese mismo tema Artistas Confirman asistencia A concierto Para ayuda humanitaria En Venezuela Los cantantes Alejandro San Maluma Carlos Baute Pablo Alborán Luis Fonsis Juanes Ricardo Montaner Juan Luis Guerra Fonseca Jay Balvin Carlos Vive Nacho Entre otros Confirmaron su participación En el Venezuela iLive Que se realizará El próximo viernes En el lado de Colombia De la frontera con Venezuela Para dar a conocer al mundo La situación que viven Los venezolanos Veamos De la población venezolana Está pasando Una crisis Alimentaria Es urgente Que llegue Ayuda humanitaria Ustedes saben Que Venezuela Está atravesando Una gran crisis Y millones de venezolanos Han abandonado Su país Por esto Lo que pedimos Es que permitan Entrar esa ayuda humanitaria Y que no sufra más Ese pueblo Que está viviendo Una de las crisis Económicas Más importantes De toda su historia Pero esto es una cuestión Humanitaria Nosotros no estamos apoyando Un sistema político Un partido político Bueno veíamos también Ahí veíamos A Maná Vemos a Luis Fonsi Ricardo Montaner Alejandro Sanz Entre otros artistas Que participarán El pasado fin Del próximo fin de semana De ese gran concierto En la frontera Colombia Venezuela Miren señores Cientos de mujeres Protestaron ayer Exigiendo aborto legal En Argentina La protesta Denominada Un pañuelo Pañuelazo verde Se llevó a cabo Frente al Congreso Argentino Para relanzar La campaña Por el aborto legal Luego de que El año pasado El Senado Rechazó El proyecto de ley Veamos Hoy en día Hay una despenalización Social del aborto Tuvimos Un resultado positivo En diputades Lamentablemente En el Senado Del país No se está respondiendo Como representantes Del pueblo Sino que se responde Más bien Ante las jerarquías Conservadoras De cada provincia Se apruebe la ley Que no decaiga Todo el movimiento Que se formó El año pasado Que fue Lo máximo Aborto libre Seguro legal Aborto libre Un pañuelazo verde Fue la actividad Llevada a cabo Frente al Congreso De Argentina En el ámbito Nacional Inician Trabajos De construcción De la nueva Cárcel La Victoria El primer Picasso Con la inversión Que supera A los 6,372 millones Y con una capacidad Para albergar A más de 8,000 Privados De libertad Las autoridades Dieron el primer Picasso Para que comience La obra Ahí está Veamos A partir de hoy Iniciamos la construcción Aquí en Guerra De una nueva Victoria Un complejo penitenciario Con diversos recintos Independientes Con una capacidad Total Para 8,778 Interes Que vendrá A revolucionar El sistema penitenciario Y pondrá Sobre Podrá fin A la sobrepoblación Y hacinamiento Histórico Que por décadas Han sufrido Nuestros privados De libertad En el recinto De la Victoria Cuando un interno Lleve A la nueva Victoria Lo primero que haremos Será captar Sus datos Biomédicos A través De un moderno Sistema Que ya tenemos En la etapa De prueba Esto nos permitirá Identificar con precisión A cada privado De libertad Y conocer su ubicación Exacta Dentro del recinto Ya no podrá decir Que los presos En la Victoria No se encuentran O que no se envían Los imputados Que no son correctos A las audiencias Ahí está La cárcel de la Victoria Se inicia Señores La nueva estructura Que bueno En el ámbito Local Regional Comenzamos Por Tenares Por allá Se entrega Hombre acusado De cortarle La mano A otro En ese municipio Vemos imágenes Caramba De que fueron Captadas Por una cámara De vigilancia Ahí está el momento Cuando por allá Se observa Cuando él Le lanza Con el machete Mírenlo ahí Ya en la partecita Donde se nota Claro Por ahí Y así le quedó El brazo A este hombre Señores Increíble Escuchemos Por nada No lo conozco Nunca había pasado Palabra con él Nunca lo había visto En mi vida Nada Él llegó a mi casa Y emprendió En el carro mío Boceando Llego el hijo del diablo No me creen que era de baño Entonces que yo hice Yo tenía que bajar A defenderlo mío ¿Cómo que lo pasó eso? A mediados de Como a la trípica De la mañana Llegué a mi casa Bueno Ya ustedes ven Señores Él dice que no lo conocía Él Bajó ahí Inmediatamente Entonces Como vio que este hombre Estaba verbalmente Agrediéndolo Ociferando cosas Agarró Y le propinó El machetazo Le cercenó la mano Señores Se la cortó Se la mutiló Miren Paralizan docencia Exigiendo arreglo De escuelas En las Guaranas Ahí está Específicamente En mal estado Se encuentra La de El cruce de los lanos Wow Increíble señores Ahí está La revolución educativa En las Guaranas Miren esto Increíble Y los baños Y los baños Y los baños Terrible más aún Escuchemos Por la reconstrucción Por la reconstrucción De varios centros Y la construcción De otros Porque realmente El ministerio Nos ha ofrecido Por bastante tiempo Y no ha resuelto nada ¿Cuáles son esos centros? ¿Cuáles son las problemáticas? Está el liceo Fribe Hernández La escuela Juan Sánchez Ramírez La Juan Sánchez Ramírez Ya tiene aulas Que están El techo Está soportado Con falos Y aquí en el liceo Ya la reconstrucción Tiene un tiempo De aproximadamente Seis años Y las puertas Realmente la tienen Clausuradas Los estudiantes Tienen que salir Por una abertura Muy pequeña Al momento de salir Cuando se les despache Es un desastre ¿Hasta cuándo Se extenderá la protesta? Por el momento La tenemos hoy y mañana Pero vendrá Una próxima paralización Por una semana Y así sucesivamente Hasta que no den respuesta Está la revolución educativa En las Guaranas Señores Increíble Wow Miren Paralizan docencia Ya veíamos En las Guaranas Es terrible El Ministerio Público Dice darán cumplimiento A la prohibición Y el uso de juca En República Dominicana Vamos a ver A María Brito Procuradora Fiscal De Medio Ambiente Y a Esmarly Rodríguez Fiscal titular De Duarte Adelante Pero ya de manera directa Si tenemos una norma jurídica Que sanciona esta actividad Y por lo tanto Ya nosotros Vamos a iniciar Los trabajos De incautación Sobre todo Para hacer aplicar La ley No, yo no creo Que nadie se va a resistir Porque ya Se le está dando Mucha publicidad Y es una ley Y la ley Nos obliga A todos A cumplir Si, de hecho Nosotros desde el año pasado Que asumimos funciones Hemos estado realizando Un trabajo en conjunto Con lo que es La Procuraduría De Medio Ambiente Conjuntamente con la Fiscalía Ya que son labores preventivas Nos saludamos La decisión asumida Por el señor presidente Y tal como establece Dicha ley La Procuraduría General De la República Bajo la dirección Del señor Procurador Jean Rodríguez Estaremos dándole Seguimiento A ese tipo de casos Señores Miren moradores De varias comunidades Protestan Por demandas Incumplidas Huiza Aslor Matalarga Estanzuela Honduras Laguneta Marcharon Por la calle principal Carretera San Francisco De Macorís Nago En Huiza Ahí está Con pancarta En manos Ya no aguantan más Escuchemos entonces Adelante En vez de traer solución Que es lo que esperan Estas comunidades Que son gente de paz Traen contingentes de policía Para provocar Pero estas comunidades Son maduras Entienden Y saben Cuál es su rol Cuál es su derecho En ese sentido Pacíficamente Ustedes ven Como estamos caminando Nosotros tenemos unos sectores Que aún no le llega agua Por las averías Y tienen en sus manos Las piezas Con que resolver Las averías Y aún no tienen Porque siempre tienen Una emergencia Y lo de nosotros Que se podría llamar Nosotros no tenemos Emergencia Porque nosotros somos Los hijos de Machepa Que nos mantienen Con mentiras Ya basta De tantas mentiras Nosotros seguiremos En la calle Y como dice Nuestro compañero Raúl No tenemos miedo Y nos lanzaremos Cada día a la calle El mensaje A las autoridades Que se pongan la pinta Que estas comunidades Se han cansado De tanto esperar Y promesas Y promesas Y no se cumple nada Ahí está Agua, luz, calle Entre otras demandas Exigen esas comunidades Caramba Inician protesta Por 48 horas Continúa hoy Reclamando diversas demandas También en el sector Villa Verde Aquí en San Francisco De Macorís Calle Entre otras demandas También Veamos Llamado a un paro Martes y miércoles Martes 19 Miércoles 20 A un paro pacífico Y así Lo estamos cumpliendo En más de un 98% En esta comunidad Debido a qué Debido al incumplimiento De las autoridades Competentes Ya hace 6 años Que nosotros Hemos venido reclamando La continuación De ese proyecto Cloacal De nuestra comunidad De Villa Verde Y nosotros Nos hemos empoderado Para levantarnos En pie de lucha Ya que ellos Han incumplido Con su promesa Nosotros estamos aquí Hoy martes Y mañana miércoles En pie de lucha En lo más adelante Será un paro Con más fuerza Ahí está señores Hoy continúa Esta protesta En Villa Verde Denuncian Mal estado De sistema Cloacal En la urbanización Jennifer Ahí está señores El brote De aguas residuales Eses fecales A la luz del día Veamos Esta situación De este desagüe Hace mucho tiempo Que está aquí Y una vez Trajimos a Ale Y Ale vino Y dijo que sí Que iban a arreglar Esto y más Nunca volvió Y entonces En estos días Vino ese señor Aquí Arreglar eso Con una retruya Cienes a esa tubería Ahí Y lo arreglaron Pero después Que lo arregló Entonces ahora Que está botando agua Lo trajimos de ahí Porque ese es un desagüe Que si se tapa Se niega todo esto Y lo trajimos aquí Dijo que iba a arreglar Esto Para Hacer una acabación Y porque uno No le dio cuarto Se fue Y no lo arregló Y ahora Esto tiene muchos años Con ese viejito ahí Esto estaba tapado Ahora en estos días Si tú sabes Que ese problema Afecta a todo el mundo Ese problema La materia fecal Le suben para arriba Y cuando suben para arriba El mal olor Le afecta a todo el mundo Y estamos viviendo Una situación muy difícil Muy difícil El señor Tú sabes Vive ahí Y no aguanta ese bajo Es un mal olor Muy fuerte Que sube de ahí Tú sabes Es permanente Sí, permanente Porque eso nos para De tirar agua Imagínate Dios mío Señores Realizan Festival de Marcha Escolar La dirección Del distrito 0706 Realizó el quinto Festival de Marcha Escolar En el Club San Martín Con la participación De 15 centros educativos Ahí vemos imágenes De las autoridades educativas Y vamos a ver entonces Sus declaraciones Escuchemos Decirles a ustedes Estudiantes Que reconocemos Y sabemos El trabajo Que han tenido que Hacer Para llegar aquí Y tener una buena Representación De su centro Reconocer también A los profesores De educación física Porque Esto no es Un trabajo fácil En esta ocasión El objetivo principal De este quinto Festival de Marcha Escolar Es cultivar Y valorar Los símbolos patrios Incentivar El trabajo En equipo Y que convivan En armonía En este quinto Festival de Marcha Escolar Hoy es un día De júbilo Para cada uno De sus centros Que ustedes representan Un día de júbilo Para la regional 07 Para el distrito 06 Y sobre todo Para cada uno De sus padres Lo cual está orgulloso De ustedes Que han venido A representar Su centro En este festival De educación física Interesantísima Actividad Señores Denuncian Abandono De parque En el Ensanche Duarte Así que Ahí está Señores Este parquecito Que debe de ser Sometido Ya a una Remodelación Remosamiento Sin lámparas Mírenlo ahí Caramba Destruido Creo que Como la alcaldía Ha estado En muchos lugares Realizando este trabajo Hay que comenzar También por este Veamos El problema Es del Ensanche Duarte Y principalmente Del parquecito Es que no hay luz Y hay mucha delincuencia Y no haber luz En el parque Se acumula Muchísimas personas Ahí de noche Hace vagabundería Que por favor Aunque sea la luz Se lo vayan a poner Al parque Aquí en el Ensanche Duarte Es tiempo Que no tiene Este luz El parque Tiene mucho tiempo Más de 10 años Estamos esperando Que vengan A remodelar el parque Para ponerle las luces Porque ya tenemos Un tiempecito La alcaldía ahora viene Ya a remodelar el parque Todo esto va nuevo Y eso es lo que la gente Está esperando Si se ha comprometido A venir aquí mismo Personalmente Y hablar con nosotros Y ya eso Estamos esperando Este proyecto Ahora en febrero Ahí está Ojalá entonces Que comience La remodelación De ese parquecito El Ensanche El agua Número 1 En consumo En preferencia De todos Los nordestanos Es agua Randy Black 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Al teléfono Que ve en pantalla Para servicio A domicilio Porque no es Lo mismo Un galón De agua Que un galón De agua Randy Black Agua Randy Black Tan dominicana Como tú Que bueno No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta tus hogares Feliz resto del día Hermanos del alma Regreso con ustedes Bye bye Muchas gracias Muchas gracias Vladi Por este parte Noticioso Feliz resto del día A ti también Y contigo también Damos la bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio Buenos días Buenos días A ustedes amables televidentes Gracias por estar ahí Como cada mañana Hoy es día De Santa Beata Jacinta De Jesús Marto Así que a todas las que Lleguen por nombre De Jacinta Bendiciones en su día Y del decálogo De nuestro Patricio De Juan Pablo Duarte Nos invita a nosotros Jamás Permitir que ninguna Porción de nuestro Territorio Sea concedida A alguna nación Extranjera Recordando su ideario En este En este La patria Ninguna porción Ninguna Ningún pedacito No puede ser La iglesia Católica En su carta Pastoral Puso El Dedo en la llave En la llave Y al reconocer Que hay un plan Desmesurado Por grupos Que se hacen pasar Por Humanistas Y no Y no quieren O confunden A la sociedad De que se trata Un asunto De derechos humanos Y no de un privilegio Del permitirle A un estado A una persona Entrar Quedarse O salir Bueno En las noticias Internacionales Francis Raquel Artista confirma Van a Que interesante Se ha vuelto esto Para la ayuda humanitaria En Venezuela Pero antes El presidente Maduro Llama A Guaidó A unas elecciones Dice Para darle una Pela Estrujarlo Dice Estrujarlo Entonces los artistas Se han unido Para Recaudar fondos Para ayuda humanitaria Tenemos un plan Dice ahí El día 23 Del día De la entrada Del inicio De reparto De las Ayudas humanitarias Medicamentos Y todos estos artistas Se han unido Que interesante Juan Luis Guerra Es uno de los que ha confirmado Nuestro grande Juan Luis Guerra Participar en este Gran concierto A favor de Venezuela Juanes Fonseca Luis Fonse Miren como se comporta El pueblo junto a Guaidó Y lo que está haciendo Maduro Es aprovechando Los únicos escenarios Que le es Que le quedan Que le quedan Y utilizarlo En un momento Donde se están graduando Una cantidad De profesionales Y se ven En alguna imagen Detrás dice Graduación medicina O algo así De la universidad Y luego Aprovechar ese escenario Para arengar Pleitos y cosas Es un sinsentido Para mí De Está Dando palos A ciegas Y creo que también Está promoviendo Del otro lado Un concierto Pero me imagino Que llevará A los artistas Presos Debe ser Que lo lleve Obligado O robó Para que cante Bueno pues El próximo viernes Será este gran concierto Donde participarán Más de 10 artistas Ustedes vieron Algunos rostros Hay en pantalla Maluma Que está súper pegado También en el día de ayer Confirmó su participación Luis Fonsi Va para allá Luis Fonsi Carlos Vive Nacho Ricardo Montaner Como mencionábamos Juanes Conocer al mundo La situación que viven Los venezolanos Próximo viernes Este gran evento Donde la talla De estos artistas Internacionales Sin cobrar un centavo Van a ir gratuitamente A mostrar su talento Y su solidaridad En el mundo Ellos Desde que el conflicto Con Venezuela Ha surgido Esta gran situación Han manifestado A través de las redes sociales Su respaldo Su apoyo Con videitos así Colgados en la red Llamando sobre todo A la paz Y muchos Claramente Por supuesto En contra Y diciéndole a Maduro Que es un dictador Y que lo que está causando Es que gente se muera En ese hermano país Así que será una gran avalancha Como bien dice Su titular Humanitaria Con estas grandes Estrellas Uniendo sus voces A favor de Venezuela En la parte Internacional Miles de mujeres Protestan en Argentina Ya Argentina Dio su Voto Negando El aborto Y es por ello Que ellos están Repitiendo La misma Marcha Ya antes El año pasado A finales Tuvimos la noticia De que Se prohibía El aborto En Argentina Porque Ahora el Senado Según las mujeres Que vimos ahí De pañuelo verde De pañuelo verde Pero es interesante Ver el reclamo Porque estamos Viendo un grupo De jóvenes De mujeres De distintos Estratos sociales Y sin pretender Denigrar Ni calificar Están procurando Detener Libertad De sexo Desmedido Si hay un producto Que ellas tengan La oportunidad De quitarlo Y seguir Y seguir La misma Es decir Como que no hay Un grado De conciencia Ni de responsabilidad Al pedir esto Lo que yo digo Es que Acepto Estoy Aceptando Que ellas protesten Y que ellas exijan Pero si el Estado No regula Los actos humanos Que sociedad Vamos a formar Eso se lo digo A los de aquí Que también están En esa tónica Y que los embajadores De Estados Unidos Los ex embajadores De Estados Unidos Que trajeron Esa corriente Con mucho más fuerza Y el paraíso gay Que ellos pretenden Hacer aquí Todavía están aquí Esperando que el gobierno Le cumpla Porque fue un acuerdo Del 2015 Para que Estados Unidos Permitiera A República Dominicana Transformar su constitución Para que el Danilo Se repostulara Ese acuerdo Ellos están esperando Todavía aquí En República Dominicana Si el pueblo No lo entiende De que es una negociación Burda A espalda de la sociedad Aunque aparezca Miles de mujeres También Feministas Que dicen Que es la libertad De la mujer Bueno Pero tener sexo Es tu libertad Y eso es Anémicamente humano Pero hágalo Con responsabilidad Y evite Por todos los medios Hacerlo fértil Es lo que yo entiendo Claro Una responsabilidad Que es compartida Que no es solo De un género Cuando dos adultos Deciden Deciden tener relaciones sexuales Por los dos Deben ser responsables A lo que pueda suceder Si no se protegen Lo más natural Es que quede embarazada Debe entonces Haber responsabilidad De la pareja Que casi nunca En muchas situaciones La da La responsabilidad Luego la mujer Tiene que cargar Y es que se debilita tanto El gustarle a un hombre A una mujer La mujer tiene Es la que ofrece La libertad De entrada A su vida Si dice que no Nada más que la violen Digo yo Porque hay que decirle No Ah que el hombre Insiste 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 Es un responsable También Es de los dos Claro Bueno Aquí en el ámbito nacional En el día de ayer Bueno se iniciaron Los trabajos Para la remodelación De la cárcel La Victoria Con una inversión De más de 6 millones De pesos Alberga 8 mil Personas privadas De libertad Y en el día de ayer Jean Alay Rodríguez El procurador general De la república Dio el primer Picasso La nueva victoria En el sector Las barras Del municipio San Antonio De guerra Alojará Esta cantidad De 8 mil Internos O presos De libertad En el día de ayer El procurador Estuvo también Acompañado Por el señor Francisco Soria Ese obispo Metropolitano Santo Domingo Quien preside El patronato Nacional Penitenciario Y el empresario José Luis Corripio Estrada Vicepresidente El patronato Nacional Penitenciario Entre otros Como el jefe De la policía Y demás Estuvieron participando De este Picasso El procurador Además Manifestó Que será Un complejo Que revolucionará El sistema Penitenciario Y pondrá fin A la sobrepoblación Y al hacinamiento Histórico Que ha imperado En la cárcel Victoria Por más de 67 años Y recordó Que la Victoria Fue construida En 1952 Con una capacidad Solo de alojar A 1200 Personas Impresas Prohibidas De libertad Y ahora Tiene casi 9000 Entonces Hace rato Que la cárcel La Victoria Ya no da abasto Además de las condiciones Las condiciones Infrahumanas Con las que viven Ahí Y de esa forma No se puede Lograr Una reingeniería De la persona Que ha cometido Delito Y que tiene Que pagar La culpa Establecida En la sentencia Que se le emitió Entonces Para poder Reinsertarlo A la sociedad Tiene que estar En un espacio Adecuado Donde pueda Además desarrollarse El preso O la persona Interna O privada De libertad Tiene derecho A reinsertarse De manera productiva Luego de Pagar la culpa Por la que Este Bueno Hoy día Eso pudiera ser Distinto Si en el país Se procurara Tener Una Vía De descongestionar De descongestionar En razón De que Si hoy Residen 7 mil 9 No 7 No Me voy a referir a otra cifra No a esa 7 mil Condenados O 9 mil Condenados En el país El resto De los 26 mil Son preventivos Esto Tiene que Buscarle Una vía Una salida Porque el costo De sostenibilidad De cada cárcel Para el país Es Y no viven Lamentablemente Subsisten O sobreviven Porque no Se está dando El medio Para que se Reinserte Entonces Precisamente Lo que hablábamos ahorita Y lo que explicaba La fiscal Sobre el caso De aquí De San Francisco De Macorís El código penal En el artículo 40 Y lo prevé El 371 Para mediar Entre un Justiciado O justiciable Que aún no ha recibido Una condena Y está en una etapa De prevención Pero su Caso Se estima Que la pena A imponer Serán Serán de 5 Años O menos Ahí en ese caso Procede Es por eso Que se habla De los 5 años Del año Que está Con cuadro Suspendido El año El año Que está Cumpliendo Y el 4 años Suspendido Esa es la explicación Esto se procura Para En tema De asesinato Como que no debiera Haber Bueno Lo que pasa Es que ellos No tenían La facilidad De condenarlo A 10 Ni a 20 Años Y está Y está Dentro Del renglón Que lo más Que podían Conseguir Es penoso Que suceda Un tema De asesinato Y por la forma De como se Y es lo que Hablaba Fulvio El sistema Tampoco garantiza La vida De los testigos Que pudieran Ser los principales Aclaradores De la situación Pero se le va A condenar Por alguna Apareció la joven Que fue la testiga Y la vida De ella Y su familia Es lo que Ella Me imagino Que le está pasando Aunque Los testigos Deben ser un poco Más responsables También Y bueno Y exigir La protección Pero Se caen los casos Entonces Aunque Aunque No implique Que sea Inocente La persona Que está siendo acusada Pero si no hay testigo Luego no hay Las herramientas No hay forma De que el ministerio Público Ni el juez Pueda sostenerlo Esta nueva victoria Va a constar De cuatro módulos Que tendrán Oigan bien En campo De fútbol De softball Perdón En cancha De básquetbol Gimnasios Al aire libre Economato Gimnasio exterior Comedor Además Dispondrá De celdas De reflexión Y de máxima seguridad Y celdas De alojamiento Para cónyuges Interesantes Ojalá Y entonces ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? 6 millones y pico Pero de dólares 6 pico De dólares Déjame ver 6 millones y pico Dice que va a De dólares Lo dice aquí en la nota En los puntos 4 5 de esta nota De prensa Moradores De varias comunidades Protestan Demanda incumplida En San Francisco E inician la protesta Por 48 horas De reclamo A diversas demandas En el sector Villaverde Para que todo el que vaya A transitar Por esa zona Sepa Que hay un Ya está en pie Un paro De 48 horas Ahí En Villaverde Denuncian Mal estado De cloaca Señores La cloaca San Francisco De Macorí Colapsó Los urbanizadores Nos engañaron Prometen En las Asignaciones Que habrá Planta de tratamiento Y no se cumple Y el ayuntamiento No lo está haciendo cumplir Vámonos a poner esto Bueno así es Rectificamos 6 mil 372 millones Costará la nueva victoria En el whatsapp Nos escriben Nuestros Amables televidentes Jenny Arenoso Nos da los buenos días Dice Jenny Mi amigo Como está Espero que estén bien Que Dios Les bendiga siempre Jenny Desde Arenoso Gracias Jenny Fulvio Nos pasa esta información Si Murió Lamentablemente Quien hiciera Famoso La frase El calentamiento global Walser Broker Walser Broker Fue el bioquímico Que Se dio cuenta De esto Y le dio nombre A lo que es El calentamiento global Murió ayer María del Carmen Tejada también Escribe Manda esta postal De buenos días Bendiciones para ti También Nos escribe Joy Joy de acá De San Francisco Dice Joy Favor felicitar A mi esposa Jenny Ramírez Que está de fiesta De cumpleaños Así que para Jenny Felicidades En su fiesta De cumpleaños Josefina del Tejar También quiere que le feliciten A su nieta Jenny Es que está de fiesta De cumpleaños De parte de su abuela Josefina Así que de parte de Josefina Y todos nosotros aquí Bendiciones para Felicidades Nos toca una pausa Retornamos con más Aquí en de mañana Quédense con nosotros Gracias por permanecer con nosotros Si quieres verte bien Y también cuidar tu vista Óptica máxima visión Solo marca Solo prestigio Las mejores marcas Nacionales e internacionales Los lentes De las mejores marcas Del mundo Usted lo consigue En óptica Máxima visión Profesionales De última Y también tenemos Atenciones exquisitas Montura De todos los colores Que se acomodan A tu contorno facial Te hacen ver bien Y cuidan también Tu vista Análisis De las vistas Gratis Atenciones de última Usted se va a sentir ahí Como que no quiere irse Óptica máxima visión Le da a usted La solución A la vista Calle Castillo Esquina de la Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Le recuerda Que no tiene que salir De la Juara Para encontrar Lo que busca En un supermercado Repleto y por departamento Ahora unido a una Se te traen miles de pesos En premios Por cada 500 pesos Que compres Televisores Fines de semana Crucero Supermercado Almanza Calle principal 34 a la Juara Recuerde que aceptamos Tarjeta Solidaridad Y además Participa de la Campaña Eco Bolsa Así reducir el uso Del plástico Supermercado Almanza Tan nuestro Como la Juara Darle las gracias Raquel Una amiga Que conocí ayer Y les mando El saludo Le envío saludo A cada uno de ustedes Muchas gracias Esa amiga Es una señora mayor Que vive solita En una casa Y ella nos dice Me dijo Me levanto tempranito Me levanto tempranito Pongo a de mañana Hasta que se termina Después que de mañana Se termina Es que empiezo A hacer las cosas Silvia Rosario Guzmán Un abrazo Para usted Silvia Gracias Muchas gracias Muy amable Yo le dije que le iba a saludar Así mismo es Bueno No diga la dirección Porque es que ya ahora La seguridad Así Es una preocupación tan grande Que uno se cohibe de muchas cosas Así en el 1014 En Estados Unidos Nos ve diariamente Juan Mercado Un Franco Macorizano Ah sí Se dedicó por mucho tiempo A la labor De chofer Estaba en la ruta Aquí creo En la libertad Y su familia Finalmente se fueron A recibir A Estados Unidos Nuestro saludo A la familia De Juan Mercado A sus hijos A su esposa A todos Bien tenemos Muchísimas gracias Por vernos A todos Sí A continuación Vamos a comentar Esta opinión Que ha dado El ministro administrativo De la presidencia El señor Ramón Peralta José Ramón Peralta Que verdugo Ha dicho Oigan bien textualmente Verdo Danilo Es el único político Del país Que gana En primera vuelta Lo ha dicho Ha dicho Que es la única garantía Para el país Para ganar la presidencia En primera vuelta En el 2020 Y le citamos Nueva vez Danilo Medina Es el único Hoy en día En el PLD Que gana En primera vuelta De las mediciones Que se han hecho En todas las encuestas Es el único Que gana En primera vuelta Reitera él Además El único político En la República Dominicana Que gana En primera vuelta Hoy en día O sea lo reitera En un solo párrafo Tres veces Se aprendieron la frase La intención Para que quede Como grabado En el circunstancio Dice que tiene La simpatía electoral De más del 50% Bueno antes Era un 90% Este señor no sabe El daño que le causa Al sistema Y al propio Danilo Ellos no están midiendo Las consecuencias De lo que es Imponer nuevamente Una reforma A la constitución Que pese a lo que Él dice Es decir Contrario a lo que Él dice Todas las mediciones Dice Más de un 80% La población Lo rechaza Y mucho menos Para que se relija El que está Pero Francis Es que José Ramón Peralta Está defendiendo El negocio Del ajo A ellos no le están Importando Llevarse de paro En su partido En su institución Nada Casi 2 mil millones De pesos En lo que él Tiene ahí A José Ramón También se le olvidó Se le olvidó Que la constitución Dominicana Prohíbe la reelección Ahora Eso es lo fundamental Ubíquese Porque el presidente Ha dicho Y lo dijo el año pasado Un programa de televisión Con Zagna Ha dicho Que hablará En marzo Ahora está diciendo No que tiene hasta agosto Para hablar En el periodo En que formalmente Ellos están tratando De retrasar Para que se venzan Los plazos Y la gente esperando La expectativa Y que solamente Haya una salida La de producir eso Eso es un plan Que ya le hemos descubierto Es decir El pueblo Que tiene Lo que tú acabas de decir Si tuviera un poquito De raciocinio Y de bondad Este señor Porque cada vez que habla Lo que hace es Irritar Ahora Este señor No Debiera ni hablar Cuando En esos términos Prácticamente En su palabra Y en el poder Que ellos manejan Económico Y los medios De comunicación Que le hacen coro Está Negando Negando El control Constitucional Del ejercicio Político De un presidente La propia constitución Que el presidente Juró Respetar Es un irrepetuoso Porque él no lo respeta Nunca Ahora Francis Te voy a decir una cosa A Danilo no le molesta Que él hable eso No, no, no No es que cuando Lo correcto sería Como Porque Miren señores Yo por eso No dejo de De comparar A los dos Que tienen La situación En el PLD Cuando los ingenieros Feli Bautista Freddy Pérez Y ese grupo Llevaron la firma Para que Leonel Se Se abocara A una reforma Leonel No lo aceptó Se lo dio A Danilo Esos votos Pero Danilo Ha hecho creer Que ha ganado En el 16 Y que puede ganar Ahora En el 16 Se lo arrebataron Porque tuvo que Transformar la constitución Para esos fines Eso no fue Porque el pueblo Tampoco Dio su voto Aprobatorio Que manda la constitución Cuando se hace una reforma De ese tipo Es que el pueblo Lo reprende Y no lo permitieron Ahora Francis Y cuando habla José Ramón Peralta Habla Danilo José Ramón Peralta Es como una antesala José Ramón Peralta En el discurso del 27 Pero claro Está defendiendo Y está poniendo En las condiciones Para que lo hable ¿Tú sabes cuántas veces Le han hecho auditoría Al Ministerio Administrativo De la Presidencia? Ni una sola vez Ni lo van a hacer Óyeme Ese señor Compró un bolígrafo Que costó 150 mil 156 mil pesos La base de ámbar Y enchapado En oro De 14 kilates Y 10 kilates Ese señor ¿Tú sabes para qué? Para firmar Un protocolo Porque parece Que los demás Bolígrafos No firman Ese señor En el Administrativo De la Presidencia Se gastó En dos meses 8 millones De pesos En comida Ese señor Se gastó 1 millón 700 mil pesos En romo En bebida En un solo mes Entonces Ese de pilfarro Ese de control Esa locura Con los gastos Cualquiera no quiere soltarlo Eso es lo que Él está defendiendo Eso es lo que Él está defendiendo Y su negocio de ajo También Eso es lo que Él está defendiendo Queda muy bien Evidenciado De que si Él lo dice Que es un Trazo derecho Del presidente Danilo Es porque Danilo Está en esa disposición Entonces ¿Qué vamos a hacer Con los otros Precandidatos Que son Cerca de nuestro No, no ¿Qué vamos a hacer Con la institucionalidad Y el poder Constitucional Que debe Deprimar Sobre todo Ese señor También fue Ese señor Fue Ese señor Fue También el que Julio Dime Que este es el país Más seguro De América Ese mismo Ellos están Creando A base Del poder Que tienen Pagando Diario Millones de pesos En publicidad Este individuo No se imagina El daño Que le está haciendo No llega a todo el mundo Ahora también Está defendiendo La publicidad Para un grupito De medios Y Raquel También le está Defendiendo El préstamo Que se hizo A la banca Internacional Creo que fue Por 70 millones De dólares O 120 millones De dólares Para sembrar En el sur Que la cámara De cuenta Debe auditar Eso Y los legisladores Deben darle Seguimiento A eso Porque Los legisladores Que están esperando Que el mismo Vaya a ofrecerle Lo que van a ofrecer El ministerio Administrativo De la presidencia No es medio ambiente No es indri No es agricultura No es IAD Para estar sembrando Para estar sembrando Y mucho menos Para estar administrando Y se dice Que alquilaron ahí Un edificio Para el ministerio Administrativo De la presidencia Que le está costando A este país 20 millones De pesos Todos los meses Y por qué Debe estar El ministerio Está afuera Del palacio También está afuera Porque también Está administrando Otra cosa Él también está administrando Las relaciones Con China Se te olvidó Pero verdad Que es el Relaciones públicas Digo el jefe De Miguel Vargas Es el gobierno Detrás del gobierno Aparentemente Pero verdad Que está en cancillería Claro También Pero a Miguel No le importa eso Miguel lo que Mientras está encomiendo Y el PRD Pujante Ahora yo quiero saber Qué tipo de comida Que el administrativo De la presidencia Come Que en dos meses Gastan 8 millones De pesos en comida Con ajo En chapado Para firmar Una sola vez Ya tenemos La ley de partidos En este país rico Mira ya tenemos La ley de partidos Que fue creada Y diseñada Por ese sector Que no es la ley Que queríamos Dijo Pero es la ley Ya se aprobó La ley electoral La cual establece Ambas Una serie De plazos Que ellos Están jugando A vencerse Los plazos Los partidos Emergentes Que dejen De comportarse Todos los partidos Incluyendo el que yo Pertenejo De comportarse Tan pasivo En una espera Solamente Para definir Estrategia Yo digo Que debemos De producir Acciones Políticas Partidarias Que vayan Tendiente Al cumplimiento De la norma Y a la vez De cara A las elecciones 2020 Para agilizar Esto Y dejar Al que está Tratando En este caso Danilo El José Ramón Peralta De alargar El tiempo De decisión Para que los demás Y el propio interno De ellos Puedan Decidir Si ir o no ir ¿Cómo es esto? Tenemos un contacto Abrumado Vamos a recibir Ello es un grupito Un contacto telefónico Buenos días Buenos días Buen día Buen día Hola hola ¿Cómo estás? Juan Carlos ¿Qué tal? Bien Bien Gracias Una pregunta ¿Tú cómo eres Conocedor de la materia? ¿De cuál? ¿Y usted cree Que esa ley De partido Será Será ejecutada Aquí en este país? Porque Yo sinceramente Te soy sincero De corazón Yo de la ley De aquí No creo En ninguna En ninguna Yo creo Porque si usted Tiene dinero Tumbó toda la ley Todas Mira Por ejemplo Aquí Si tú matas Una persona Y tiene dinero Saliste bien Morir Si tú ahorita Se te meten En una casa Y tú tienes Tu documento Y tu cosa Esa persona No se puede sacar Ya Esa otra Aquí la brecha No Aquí hay dos Milas de ropa Pero qué bonito Francia Habla Habla Político Ahora Todo Cuántas Estrategias Tienen Cuántas Cositas Bonitas Tienen De que este País Y son Todos No babosos Porque hablan Todos Tocada Esa es Esa es Dicen Todos Vamos Aquí Todos Los Tocadores No hacen Nada Y oye No hacen Nada Gracias Gracias Juan Carlos Antes que tú Le respondas Solo decir Que en eso Lo bonito Que hablan Nada más Ganan los medios De comunicación Claro Los de San Domingo De la capital Con todas Esas difusiones De programas Especiales De discurso De publicidad Nada más Ganan los medios Pero el pueblo Debe ser Conciente Mira Juan Carlos La ley Está diseñada Para el sector De gobierno Que está Actualmente Porque ellos Han planificado Hasta para Acometerse Ellos mismos En contra De su propio Partido Acciones Totalmente Contrarias A lo que Aspirábamos Es antidemocrática Es una ley Mordaza Porque procura Los candidatos No ser Criticados Por nosotros Cuando tenemos Datos De su vida Y de sus Malos procederes O de su mal Procedere De la palabra Y que no se Le pueda Decir Mientras Se candidatean Eso es Una ley Mordaza Es una ley Atropellante A la constitución Y sobre todo A la propia Democracia Pero sobre todo Tiene aspecto Que el constitucional Deberá De destruir Y volver Hacia atrás Lo que estos Legisladores Están esperando Ahora mismo Señores Es que vaya José Ramón Peralta Con el botín A decirle Cómo es que Van a hacer Las reformas Bueno Pues no sabemos De dónde sacó José Ramón Peralta De esa decisión De que Solo Danilo Ganaría En primera vuelta El 69% De los dominicanos Piensa De acuerdo A una encuesta Sobre percepción Sobre la situación Actual De la preferencia Electoral Que se dio a conocer En el día de ayer Piensa Que no Debe ser modificada La constitución Para permitir Reelección El 69% Oíste José Ramón Peralta En el WhatsApp Nos escribe Joanny Dele Sánchez Libertad Nos manda esta foto Quiere que le feliciten Que está de fiesta De cumpleaños Así que ahí está Joanny Felicidades Hermosa Dios la bendiga Felicidades Antonia Acevedo Dice que la propuesta De Luisa Bainader Vamos a promover La reforma Del Consejo Nacional De la Magistratura Devolviendo su Composición original Y excluyendo Al Procurador General De la República Dice él Que el cambio va Ahí está La promoción De Antonia Acevedo A Luisa Bainader Yo quiero felicitar A un querido amigo Que está de fiesta De cumpleaños En el día de hoy José Martín Flores Así que felicidades Que la pases Muy pero muy bien Gracias por tu amistad Nos vamos a una pausa Retornamos con más Aquí en el Mañana Es por permanecer con nosotros Acá en el Mañana Llegamos al momento Del café caliente En la entrevista central Hoy vamos a conversar Nueva vez Porque como cada año Realizan una importante Actividad La Sociedad Dominicana De Cardiología El capítulo Nordeste Sus representantes Están aquí El presidente De esta Sociedad Dominicana De Cardiología El doctor Romano Vargas Y el doctor Quiroz También que le acompaña Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Franz y Raquel Paul y Julio Amigo televidente Nuestra intención Como todos los años Como Raquel acaba de decir Es invitar a todo el pueblo Franco-Montrición Y del Nordeste A la importante caminata Que realizamos siempre Todos los años Con el objetivo De estimular la salud cardiovascular Este año Estaba dedicada El doctor Fortunato Domínguez Un eminente médico De nuestra región Y que duró En el hospital Aproximadamente Más de 40 años Ofreciendo parte De su servicio Así como A nivel privado La intención De este Como le acabo de decir Estimular La salud cardiovascular En todo El pueblo nordeste Y por qué no Como dice el doctor Polanco En el país Y en el mundo Para tratar De disminuir La enfermedad cardiovascular Que es Lo importante Para usted No presentar Esta enfermedad Que son la principal Causa de muerte A nivel mundial Y la progresión Sale más barata Doctor Muy barato Muy barato De todas maneras Nosotros estamos En el café caliente Le vamos a permitir A la señora Que nos haga el brindis Del café Y así Continuar Con nuestra entrevista Una cosa Ustedes proponen Esta caminata Con ese objetivo Que la vemos Muy bien Gracias ¿Qué recomendar A A la sociedad Para asistir A esta caminata? Perfecto Nosotros como siempre Recomendamos Ponerse ligero O sea Ligero significa Que usted Con un Poloché Un pantalón No importa Cual pantalón Un jean Ya sea Un pantalón corto Unos tenis Ya con eso Prácticamente Usted va Y asiste A la actividad Inclusive En ocasiones Están a la Industria farmacéutica Que nos facilitan Inclusive a veces Poloché Gorra Para cuidados del sol Que también allá Ese día Nosotros Dentro del marco Que nos ofrezcan También Les regalamos Alguna Que otra Persona Algún Poloché Una gorra Para cuidarse del sol Y así Puedan asistir A la caminata Pueden ir niños Adultos Envejecientes La familia completa Inclusive Es muy bueno Que Raquel haya hecho Ese hincapié Porque creemos Que la prevención La debemos hacer ya A nuestra edad Y no es así En realidad Debemos de comenzar Desde la niñez ¿Por qué? Porque Las enfermedades Cardioculares Son enfermedades Que se van Incrementando el problema Paulatinamente Lentamente Y todo inicia Desde la niñez Pero desde la niñez Usted le enseña A ese niño Que debe de cuidarse Que debe hacer Actividad física Que debe llevar dieta Que no tiene que estar Ingiriendo tanta soda Como se la pinta Que no debe estar Ingiriendo Mucha comida O sea Una calidad de vida Saludable Desde la niñez Y acostumbrarle A ese niño Que debe hacer Su actividad física Para evitar En el futuro La enfermedad De casta trófica Que observamos En nosotros Los alumnos Tan costosa ¿Qué edición es esta Caminata Cardiovascular Y también Quiero que me digan La ruta La edición Es la décimo sexta Décimo sexta Sí Comenzamos Consecutivo La han hecho cada vez Consecutivo Hubo un año Que se suspendió Y fue la lluvia Que no nos permitió Ok Cuando él era presidente Con nuestro colega De Cotuí Ese año No se pudo hacer Porque fue un diluvio El año pasado Casi mente Fue casi algo parecido Pero gracias a Dios No Bajo lluvia terminamos Sí Terminamos bajo lluvia Pero iniciamos seco Pero terminamos bajo lluvia Un puntito Es importante La caminata Porque No solo Por la prevención Sino por todo lo que es Por ejemplo Si nosotros enseñamos Por ejemplo Con los niños Nos enseñamos a los niños A ser responsables Nunca lo van a hacer Se aprende de la niñez Y lo otro es la seguridad Como por ejemplo En casa de asador En casa de De regasador De palo No Nosotros llevamos No asisten ambulancia Tenemos un equipo Para cualquiera Que se maree O se desmaye O sea Que tomamos En la ruta Que comienza en el parque Como me preguntaban Damos Cogemos El parque Viramos en la San Francisco Ahí cogemos La Castillo Viramos en Donde queda el triángulo Y de ahí venimos Todas las alcedos Hasta La Cruz Y volvemos Por la Cruz Por la Duarte Hasta el parque Comienza y termina En el parque Exacto Ahí está El cartel De la La caminata Que nos invita A esta caminata Doctor A las 3 de la tarde A las 3 iniciamos O sea que tenemos Ya que están Que sea 2.45 O 2.50 Y eso es buena hora Para caminar doctor Si 3 y 4 de la tarde El sol no está muy caliente No, no, no A la 1 Que está caliente Y a las 11 Y a las 10 Y a las 10 Es fuerte Pero a las 3 Y nos ha ayudado Como usted te decía Nos ha ayudado mucho el clima Y está aplacado a esa hora Y podemos dar una Muy buena Sábado a las 3 de la tarde Iniciando el parque Duarte Yo a veces siento Que El ejercicio de la Medicina O del Del área de cardiología Por muchas razones Veo que Se le ponen Citas A la gente Para irse a ver El médico Y no produce Más que un chequeo De la Rutina Exacto ¿Cuál es la intención? Diría Ajá Porque yo digo Por un sacado O me cura Pues yo No me pongas De vuelta O me suelta O me voy a continuar Y el tiempo de la cita A veces son muy largas Muy distantes Bueno Pero Francis No está diciendo En esa parte Que sea muy distante Francis está diciendo Que son muy constantes No, no Y que es para lo mismo Y para lo mismo Y sobre todo La espera Hay gente ahí Que se va a morir Del corazón Esperarle No es verdad Que sucede eso Miren Lo que sucede O tú vas a morir Mira El problema de la espera Sobre todo En el sector Público Pero que es una Algo Que es del mundo entero Por ejemplo En Estados Unidos Usted tiene una cita Para 4 o 5 meses Por la cantidad Por ejemplo Yo hago medicina pública En el hospital En el hospital de Tenaris De Arenoso Tengo 10 años yendo Yo no he tomado vacaciones Allá Nunca Oye No, no le he tomado ¿Por qué? Porque vengo a la clínica Entonces no tiene sentido Que por ejemplo Cogí la vacaciones Allá Donde Después Después De Pimentel Que hay un cardiólogo No hay otro Atanagua Oye Entonces Yo veo 18, 20, 22 Gente Cada vez que voy Y la fila Es 3, 4 meses Pero es imposible ¿Cuál es la frecuencia De su visita allá Al hospital? No, yo voy Dos días a la semana ¿Dos días a la semana? Sí Por la distancia Porque son 70 ¿Y qué me dice Entonces Con respecto a la pregunta De Francis Y la visita Lo que usted ve Que las enfermedades Cardiovasculares Son enfermedades Inclusive Que el paciente No la está esperando Uno Dos Las enfermedades Cardiovasculares No se curan Ya Por ejemplo La hipertensión arterial No se cura Se controla Se controla Igualmente que la diabetes Que es una de las causas Que el paciente Tenga enfermedades Cardiovasculares Más frecuente La misma diabetes No se cura Los problemas De ateroclerosis Tanto cerebral Como acá No se cura Se controla también Por ejemplo El quiróquio hemodinamista Si yo le mando A un paciente Que hizo un infarto O que Le hago una prueba De fuerza Y esa prueba De fuerza Me resultó positiva Para que tenga Problemas de la coronaria Tapada Entonces el quiróquio Viene y la destapa Pero no cura La enfermedad Ya Solamente Él nos permite Que ese paciente En los días Sucesivos En los meses Y años sucesivos No hago un infarto Pero no me la curó Se nos acaba el tiempo ¿Quiénes más Están padeciendo De enfermedades Cardiovasculares? Hoy día Los jóvenes Los adultos ¿Qué edades? Hombre Prácticamente Prácticamente Se están viendo Estas enfermedades A todas las edades Todas las edades Cada vez más Inclusive Si todo observado Aunque la juzga No Por ejemplo En los jóvenes Ha sido prohibida ya Por ley Gracias a Dios La principal problema La juzga Está a nivel pulmonar Pero no significa Que a nivel Cardiovascular No produzca daño Porque va a producir Daño también A nivel De las mismas Como daños colaterales Sí De las mismas coronarias Endurece las arterias Endurece las arterias Y entonces Eso va a producir Que las arterias también Y esos jóvenes Se tapen A más tempranidad Que por ejemplo Pueden hacerse A nivel de edad De nosotros Oigan eso Sí Se puede A nivel de edad De nosotros Un médico Está advirtiendo Sobre eso Eso es importante Ya ha habido muerte Por eso Ya la ley Es un hecho Y daños Hay gente Que está regada Doctor Opinando en las redes Que no quieren Ni volver aquí Han querido poner A Miledy En un paredón Pero Miledy Es una diputada Proponente Ahí votó El Congreso Y nosotros Reciba nuestro respaldo Lo ha recibido Y reconocimiento Y reconocimiento Y de la sociedad De cardiología También la vas a tener 100% Algo que tú dijiste Que no Sí El doctor Romano Tiene razón No se cura Pero se controla Y se puede vivir Con ello Hay gente que muere De 70, 80 años Haciendo su vida normal Pero controlado Muchas gracias Por eso que le doy Seguimiento Gracias doctor Romano Nuestro Quiroz Próximo sábado Tres de la tarde Partiendo del Parque Duarte Así que todos A integrarse A esta caminata A favor de la salud A favor de la vida 200 mil personas ¿Cuánto esperan? 200 mil Ahí está Gracias por haber estado Con nosotros Nos toca la pausa Retornamos con más Gracias por permanecer Con nosotros aquí Porque de mañana Yo gozo un mundo Con ellos Aunque Cualquier situación Que esté pasando Pero cuando llego aquí Como que se me olvida Todo Gracias a Dios Gracias a Dios Y nos divertimos Tras la pausa Hacemos otro programa Sumamente interesante Pero también yo debo Recomendarles a ustedes A las damas vestidas De Adasa Elements Adasa Elements Tiene todos los vestidos Para cada ocasión Somos tienda de vestidos Miren uno Hermosísimo Los que me he expuesto Para este programa Ahí estamos Aquí en San Francisco De Macorís En la calle 27 de Febrero Casi esquinas Alcedo Mucha gente Me lo pregunta Por las redes sociales Y me llaman Solo para preguntar La dirección Porque entienden De que hay calidad En cada uno De los vestidos Que he mostrado Aquí en de mañana 809-841-9955 Es el teléfono Y whatsapp Lo pueden escribir Y hacer sus pedidos Porque entregamos Inmediatamente Servicio a domicilio En Santo Domingo El 809-952-2150 Tienda de vestidos Adasa Elements Haga como yo Vista de Adasa L y R comercial Si usted tiene su negocio Y le hace falta Un mueble Un refrigeración Algún equipo Para cocción En L y R comercial Usted lo encuentra Todo Todo lo que su negocio Necesite En cualquiera De las sucursales A nivel nacional En R y L comercial Se lo damos No necesita Endeudarse Y volverse loco Usted pone La cuota La cuota Más cómoda Que usted crea Que usted pueda pagar Y también Le asesoramos Y le ayudamos A crecer En su negocio Porque en L y R comercial Todos califican Bueno es el tiempo De un tema central Para compartir En el día de hoy Le corresponde A Fulgureña Adelante Muchísimas gracias Raquel Gracias Francis Hoy quiero compartir Con ustedes El tema De las bancas De apuestas Estas bancas De apuestas De lotería nacional Y Viene dado Casualmente Por El interés Del gobierno De recaudar fondos Primero Los impuestos Que le pusieron A los celulares A todos los equipos De celulares Importados Un impuesto Que dijeron Que iba a ser Un 20 Luego lo dejaron En un 8 Que equivale A más de 150% Del precio De los impuestos Que tenían Luego también Dijeron que le iban A poner un 18% A las vitaminas Y complementos Alimenticios Que le echaron Para atrás Por la misma Reacción Del pueblo De tantos impuestos Y Vienen entonces Con el asunto De las bancas Para Aerearnos un poco Y ponernos en contexto De este tema De la banca De la lotería Quiero compartir Con ustedes Algunos datos De FenaBanca Que es la federación Que aglutina A todas las bancas A nivel nacional Dice El incumbente De FenaBanca Que en República Dominicana Existen cerca De 150 mil bancas Ahora Reguladas Por hacienda Reguladas por hacienda Para cobrarle impuestos Aproximadamente Una 40 mil bancas Unas 40 mil Bancas reguladas Verifones Que venden números Cerca de 75 mil Verifones Y hay más De 35 mil Programadores Con software En ventas De números Es decir Que entre una Y otra Estamos hablando Entre formales Y informales De más de 150 mil Bancas Y ventas De números Y aquí se vende Números Por la mañana A las 12 En la tarde Y en la noche A todas horas Y hay de todo Tipo de nombres Que usted pueda ver Y todas las condiciones Y todos los números 2, 3, 4, 5 Hasta 20 números Yo no sé Quien se va a sacar Eso De tantos números También Están Las bancas De apuestas deportivas Que cuando hay Béisbol mundial Cuando hay serie Cuando hay Superbol Cuando hay Básquetbol Bueno Esto aumentan Las ventas En más de un 80% La ley Que regula Las bancas La 139 Guión 11 Que regula La banca Que se hablaba Que No podía haber Banca más de 200 metros Una de otra Y que tenían que estar Lejos de planteles Escolares A distancia De escuelas De hospitales Simplemente Esta ley 139 Guión 11 En la mayoría Del territorio nacional No se cumple No se cumple Porque Ya las direcciones Que se dan En el país No se dan Con referente A una calle Calle Mella Equina Castillo O Frente a la escuela Ya esa dirección No es Ahora es Al lado de la banca tal Yo vivo cerca De la banca tal En la esquina De la banca tal Frente a la banca tal Esas son las direcciones Que se dan Y para que usted Tenga una idea En República Dominicana Hay 154 bancas Por cada escuela 154 bancas Por cada escuela Hay en República Dominicana Y de acuerdo A lo que dice Fena Banca Ellos les pagan Al fisco A Hacienda Cerca de 1.600 millones De pesos De impuestos Que hay Una grabación De un 30% A los premios Y también De la licencia Para operar Las que están Legales Cerca de 1.600 millones De pesos Y ahí viene Entonces La queja De ellos De esta competencia Desleal De esta competencia Que Lo saca Ellos De curso Porque Si hay una banca Legal Y hay tres Ilegales Las tres Ilegales No tienen que pagar Impuestos Directos ¿Verdad? A Hacienda Pero las que están Legales sí Porque tienen registro Deben de pagar impuestos Y ahí viene También la queja De ellos Solicitando Regularizar Las bancas Pero una cosa Julio ¿Tú sabes que lo grabo? Que el pueblo Esté viendo Como si fuera Una operación Legal Por parte del Estado No es más Que la irresponsable Fórmula Del equipo Reeleccionista Como no puede hablar Ahora en esta época De reforma fiscal Lo están haciendo De manera administrativa De forma burda Irresponsable Y sobre todo No dando la cara Que es lo más grave Todavía en este país Y que se lo permita Este pueblo Es grave más Doblemente grave Eso es así Francis Ahí iba De estas 154 bancas Que hay por 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 cada escuela Y de estas Casi 150 mil Bancas Entre las formales Y las informales De acuerdo a Fena Banca Emplea Más de 200 mil Personas El sueldo base En cada banca Hay una persona Atendiendo Esa banca Y a veces Seguridad Y a veces Seguridad Por tantos atracos Por tantos atracos Y también El que anda Con el Burifón Anda trabajando Y tiene su trabajo Cerca de 200 mil Personas Trabajan ahí En el país Se juega Jueganse bien Per cápita Cerca De 250 dólares Por persona Ese es el juego Per cápita Por año Por persona Que se juega En el país Cuando nosotros Extrapolamos eso A lo que es El juego En el año Nosotros estaríamos Hablando señores De 2 mil 500 millones De dólares Eso es en lo que Se puede contabilizar Más Prácticamente El presupuesto De educación Se juega aquí De banca De lotería Prácticamente El presupuesto De educación Para que usted Tenga una idea De lo que se puede Contabilizar Se juega aquí De banca De loterías Para que usted Tenga una idea De la dimensión De las bancas De apuestas Y estas bancas Que hoy Sale esta resolución Que yo quiero Que producción Me pongan ahí Donde está Ahí está Ahí está Donde se resuelve El ministerio De hacienda De Dejar de lado La ley 139 11 Que yo tampoco Sabía Que una resolución Que Que un Que esto podía Destituir una ley Francia Yo no podía Yo no No sabía eso Y ahí está Esa es una resolución Que Que Nació Muerta Que ellos plantean Ahí Que las regulaciones Que estaban en la ley 139 11 Bueno quitarla Hasta diciembre Darle libertad A todo el que quiera Poner una banca Ponerla No importa Donde Sin límites Es una locura Usted Poder ubicar El banco Donde sea Es simplemente Una locura Y los que están Asociados al grito Porque entonces Entienden que los nuevos Van a quitarle la plaza Claro Le van a quitar la plaza Porque es una competencia Pero es atrás de dinero Lo que anda Eso es lo que se resalta Pero independientemente De eso De la competencia Existente Por lo institucional La asociación Federación de bancas Que existe Independientemente De eso El daño Que se hace Al país Promoviendo El juego De azar Promoviendo Consumir el dinero A muchos Padres pobres Que Los que trabajan Van y lo juegan Y lo viven Dicen que un día Va a salir Pero aquí no es como La loto en Estados Unidos Que se ven los resultados Quienes se las ganan De una vez Y bueno Y funciona Pero que aquí El pobre Prefiere trabajar En vez de Guardar el dinero Ahorrarlo O consumirlo De manera responsable Lo que va La mayoría de las veces A jugar Cada vez son más Los usuarios De los juegos De azar Aquí en el país Entonces se está promoviendo Con tanta facilidad Vamos a promoverlo Eso es lo más importante Aquí se dan dos cosas La apetencia El afán El hambre Por recurso Por recaudar más Por quitarle más Al pueblo Pone de lado Los principios éticos Que debe tener Todo gobierno Este gobierno No tiene ningún Principio ético Este gobierno No tiene ningún Respeto por el pueblo Ni delicadeza Asumo lo que tú dices Raquel Estamos dándole Rienda suelta A todo tipo De juegos de azar A enseñarle A nuestros niños A enseñarle A todo el mundo Y a poner A todo este pueblo A jugar Porque esa es la esperanza Vivir de la apuesta Para que la suerte decida Vivir de la apuesta Para que la suerte decida No hay otra Como una irresponsabilidad total Vamos a dejarlo suelto Que hagan lo que quieran A nosotros lo que nos interesa Es recaudar Traer dinero Traer recursos Para estar gastando 8 millones de pesos En comida En dos meses Para estar gastando 1.700.000 pesos En romo En un mes Para estar gastando 150.000 pesos En un lapicero Para estar gastando Así Los recursos del Estado Para eso entonces Nosotros Necesitamos Que este pueblo juegue Eso será lo que Lo que dicen Vamos a traer dinero A como dé lugar Nada más hay que ver Quienes están detrás De las dueñas De esas bancas Y esas marcas nacionales Bueno Hay muchas marcas Quienes son los empresarios Políticos Que son los dueños La mayoría de ellos Políticos La mayoría de ellos Políticos Yo vuelvo y repito Negociazo No se confundan No Es que están tocando Todo eso que nosotros Consumimos De forma desmesurada Sin control Los dominicanos Y sin medir Cuanto cuesta O cuanto no cuesta Esos son los productos Que se van a atacar Esperen más Porque están buscando La manera De que no se perciba De que no se perciba En el bolsillo El aumento Para ellos recaudar Es que no quieren Afrontar La reforma integral Que ha debido de hacer En el país Solamente por esconder Esa realidad política Para que no le afecte En campaña Para que no le afecte En nada Si fueran más responsables Hablaran la verdad Porque ellos saben Que están cometiendo Una falta A la propia Institucionalidad Del país Claro Están cometiendo Una falta grave Es decir Todo lo que está Identificado Que el pueblo paga No importa Tú ves la tarjeta De llamada 32 pesos Es que ya Eso no le cabe más Por eso no la tocan Pero esa se Se utiliza Ni los cigarrillos Ni los romos Ya no le cabe más No porque esos son Sectores poderosos Que no van a permitir Que los toquen Entonces señores En vez de estar Apostando a la suerte En vez de estar De permisivo Este gobierno Para facilitar Más impuestos Seamos más responsables Y basémonos En el trabajo Basémonos En crear riqueza Creando fuentes De empleo De calidad Este pueblo Necesita Sus reivindicaciones Sociales Y con estos funcionarios Y respetuosos No lo va a poder conseguir Tenemos que ponernos En esto Porque Esta generación Nos va a sacar En cara Lo que estamos haciendo Bueno Gracias Fulbo Como siempre Por tu interesante Reflexión Vamos a pasar ahora A ver unas imágenes También dando el seguimiento Como ha sido ya Costumbre De este programa De mañana De la situación Que está viviendo Ahora El Liceo Sur Que se repite La historia La mayoría De los alumnos O una porción Importante De los alumnos Pues también Se queda fuera En el momento En que se hizo La bandera Y se hacen los actos En honor a la patria Una locura Totalmente Se repite la historia Del Manuel María Castillo Que se ha vuelto Viral a nivel nacional También Se han hecho Con medios nacionales Por la realidad Y las expresiones De ellos mismos Que no quieren llegar Temprano Que le permitan Entrar Porque es muy temprano A las 7 y media 7 y 45 Pero es que usted Tiene que tener disciplina Si no entonces No va a poder ser Un buen profesional Nunca Si no guarda Ese respeto A las normas Los sectores Que están Detrás De transformar La conciencia ciudadana En la formación patriótica Lo están logrando Le están restando Importancia A que en la escuela Se asiste Desde el inicio Hasta que se despacha No puede haber Mutación De las reglas No puede existir Una variación De las reglas Todos Por igual Debemos asistir A las aulas A las 7 y 30 Ahora establecida Se iza la bandera Se cantan Los cantos patrios Y luego una oración Si se quiere Y se entra Así tenemos declaraciones Vamos a escucharlas Yo soy el coordinador Administrativo En el caso de aquí También se ha hecho un trabajo No es que se queden afuera Todos Pero Se ha hecho un trabajo Con los padres Se ha hecho reuniones Con los padres Los maestros mismos Hacen su esfuerzo Concientizando Aquí en la fila En el curso La orientadora También Y también La maestra También Ha trabajado en eso O sea Porque No es que entran todos Siempre hay uno que se quedan Pero A eso que se quedan Entonces lo que hacemos es Que hacemos otra fila aparte Con ellos Se toman los nombres Números Entonces Se van a los padres A preguntarles Que por qué llegan a esa hora Bueno Lo que hace esto Es que se toman los nombres O los números Y los cursos Y entonces se habla con ellos Solo después Y también en la fila Ahora los padres Si Se llaman A ver por qué Ellos llegan a esa hora Si Si Como ver La mayoría Vienen Y hasta aquí a tiempo La mayoría está a tiempo 380 Bueno Más o menos El 90% Alante 380 estudiantes Que dice Ese servidor público Que Pertenecen al Liceo Sur Pues El 90% Una gran proporción Entra Y ahí estamos viendo Una muestra Que es mínima Comparándola con la mano Del María Castillo Pero uno solo No debiera quedarse fuera Uno solo Debieran obligarlo A entrar Ahí estamos viendo Las puertas abiertas En un horario establecido Y luego que se cierre la puerta Bueno En el WhatsApp Vamos Este es un tema Que daremos seguimiento Todos los días Por supuesto Un tema de preocupación Para este programa En el WhatsApp Roberto nos escribe Dice que si Danilo Se realiza Habrá división En el partido Y Belice Pantaleón Nos saluda Y dice que estamos bellos Muchas gracias Banay De sector Madrigal Quiere que le feliciten A su nieto Que cumple 4 años Miren que príncipe Dios mío Ahí está Dos príncipes Ahí abajo En la segunda Pero el varón Que está de fiesta De cumpleaños Entiendo Que dice arriba Ahí está su nieto Bendiciones para él De parte de Banay Y todo el equipo Que príncipe Con esto Nos despedimos En el día de hoy Estaremos de regreso Mañana si Dios quiere Buenos días Cuídense mucho